Así lo confirmó Silvia Valverde, coordinadora del Festival Luces del Valle la noche del pasado viernes 31 de octubre, cuando en conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles de esta actividad navideña. Pero este año le estamos dando como siempre más énfasis a la niñez, tener por primera vez la primera carrera nocturna infantil para nosotros es una gran bendición, esto lo vamos a lograr gracias a los cuerpos de seguridad quienes nos han dado todo el apoyo para resguardar la vía en donde van a estar, que va a ser en el centro de San Isidro, la iluminación del parque de San Isidro que por primera vez, gracias a los patrocinadores, gracias a Santa Gracia, va a ser posible que el parque de San Isidro esté iluminado, las carrozas que nos acompañan también. Valverde asegura que cada año la realización del festival es todo un reto para la comisión, que se esmera por seguir innovando. Sí, es un reto definitivamente el estar 11 años en esta organización, es algo, como lo dijo Oñadera, es algo que se nace, es algo bonito y todo, y si no fuera por la colaboración y el apoyo de todos los compañeros de la municipalidad y todos los patrocinadores que nos dan ese empujoncito para que podamos hacer las cosas bien, yo creo que no podríamos estar aquí. La edición número 11 del Festival Luce del Valle seguirá ofreciendo nuevas alternativas de entretenimiento a la población generaleña, según la alcaldesa. Innovar, bueno, viene de acuerdo a nuestras posibilidades, pero yo creo que hemos sabido hacerlo, no solo yo, son 11 años, las administraciones, las diferentes administraciones han sabido hacer su trabajo, puesto que año con año tenemos más participación, la gente más bien, gracias a Dios, nos busca para patrocinar, para trabajar, entonces realmente nos sentimos muy contentos de saber que es un proyecto que ha generado confianza, y por supuesto, tenemos mucho que hacer, siempre la idea pues es mejorar, y la calidad es importante para nosotros en el festival. El festival iniciará el domingo 30 de noviembre con la iluminación del árbol a las 7 de la noche en el Parque de San Isidro de El General. Para el jueves 4 de diciembre será la noche cultural, el viernes 5 de este mes, el tope nocturno y el esperado desfile el sábado 6 de diciembre. Es una invitación muy especial para cada una de las personas que nos están viendo, para que participen de las actividades que con mucho cariño la municipalidad ha preparado para este fin de año.